¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. Su universitario jugará dos partidos a puertas cerradas y sin populares ante la UTC. Para los dos partidos a puertas cerradas serán contra la San Martín y la Unión Comercio, que son la cuarta y quinta fecha. Ahí jugarán sin público. Los celestes, por su parte, fueron visitados por un grupo de niños de la Fundación Teletón, los cuales se tomaron fotos con todo el plantel y el comando técnico, encabezado por Mario Salas, quien fue uno de los más felices de recibir a los pequeños. Bengochea habló de Kevin Quevedo. Él está entrenando bien, como sucede con el resto del plantel, y será considerado cuando yo crea conveniente. Es normal que para un partido considere solo a 18 futbolistas. Es una lista de 20 y dos tendrán que quedar al margen, respondió Bengochea sobre Kevin Quevedo. El técnico uruguayo también resaltó el amistoso de Perú. Fue un gran partido de Perú. Estoy sorprendido de muchos comentarios de cómo vieron el equipo. Yo lo vi haciendo un primer tiempo muy bueno, dominando los espacios, creando ocasiones de gol. En el segundo vi que los viajes perjudican y Yolanda estaba en su casa, enfatizó Pablo Bengochea. Percy Olivares, padre de Christopher, jugador de cristal, habló sobre el joven delantero. Si ha tenido opciones del extranjero, hoy tiene dos ofertas. No las consideramos todavía porque no es lo que queremos para él, reveló Percy, padre de Christopher, a RPP Noticias. La selección peruana entrenó tras la caída contra Holanda. Y de paso se confirmó que el otro mes, o sea en octubre, nos enfrentaremos contra Chile y Estados Unidos el día 12 y 16 respectivamente. La selección sub-20 ganó por 3 a 1 Ecuador con este gol olímpico de Gerald Tabara. Perú y Alemania calentaron el partido con sus cuentas oficiales de Twitter. Que por cierto, Sanén dejó la concentración alemana, ya que tiene problemas personales y no jugará el partido amistoso. Y por último, Cienciano recordó el título de la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors. Hoy se cumplieron 14 años de aquel título. Y bueno, eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado este video. Así es así, regalame tu like. No olvides suscribirte. Un abrazo. ¡Suscríbete!